Con una nueva plaza y con el amor patrio a flor de piel, este 15 de septiembre te invitamos a dar el grito con el Instituto Morelense de Radio y Televisión. La celebración del 206 aniversario del Grito de Independencia de México la transmitimos en vivo desde el nuevo Zócalo de Cuernavaca, la Plaza de Armas de Morelos. La fiesta que unifica a todas y a todos en vivo por el Canal 49. Jueves 15 de septiembre, celebración del Grito de Independencia de México en el Zócalo de Cuernavaca. Transmisión en vivo, Canal 49, el Canal de Morelos.